Recientemente en redes sociales, el cronista de Tuxtla Gutiérrez compartió una imagen en donde daba a conocer que en la ciudad capital llegó a existir un acuario, al inicio de lo que fue la calzada de las personas ilustres. El espacio en la época del gobernador doctor Velasco Suárez, Manuel, se mandó a hacer un acuario. En ese espacio antes había árboles de mango, era un mangal todo por allí, pero hicieron ese espacio porque un árbol estaba muriendo y aprovecharon el espacio para hacer el acuario. Según información del cronista de la ciudad capital, este acuario fue inaugurado en la década de los 70's por el entonces gobernador Manuel Velasco Suárez. Este fue un importante centro de encuentro para la ciudad tuxtleca del pasado. En el acuario pues tú entrabas y era como circular, salías del otro lado, pero había peceras grandes adentro, grandes, no sé, de un metro, más o menos, por 60 centímetros de fondo, agüita, y tenían diversidad de pescados pequeños. Sí, habían de varios colores, de varios tamaños, y pues era, en ese tiempo fue el boom en Tuxtla. En la actualidad, este espacio funge como las instalaciones del Museo de Paleontología, el Liceo Palacios, y se encuentra situado en lo que hoy se conoce como la calzada de las personas ilustres. Fue cerrado y quedó el edificio prácticamente en el abandono, y hoy, bueno, en algunos años atrás, se hizo allí, se inauguró el Museo de Paleontología, que actualmente conocemos. Pero el acuario, originalmente, te digo, fue en el 73, 74, tal vez que se inaugura, pero si fuera, era la atracción prácticamente de los tuxtlecos, porque pues, algunas gentes tenían su acuario en casa, de esos pequeñitos, pero ya era un acuario en grande, ¿no? El cronista de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, invitó a visitar los espacios de la calzada, que son únicos en el estado, y que forman parte de un pulmón de la capital chiapaneca. Ahora que subimos esa foto del acuario, ¿cuánta gente no respondió? Porque conoció de niño, conoció de jóvenes, o como papás jóvenes también, que iban con sus hijos, a ese acuario que desafortunadamente, pues, ya no se vio más. Ojalá algún día las autoridades competentes hicieran un acuario digno de Chiapas, digno de Tuxtla Gutiérrez, como capital del estado, pues, para que las nuevas generaciones vean cómo son estos peces y cómo se desenvuelven en el agua. Para Alerta Chiapas, Echa Nomi. Gracias. Gracias.